Muchas gracias, señora Presidenta. Siempre recuerdo los dichos de una maestra en mis épocas de alumno escolar que insistía que tiraba, recogía, que desordenaba, ordenaba, que ensuciaba, limpiaba. Ya desde chico me eduqué con ese criterio y he valorado en estos días, cuando solamente han pasado cinco jornadas desde el acto electoral del domingo, que por suerte son unas cuantas las agrupaciones de la ciudad de Durazno que ya están retirando la cartelería en los diferentes espacios públicos. Retirando absolutamente todo, pasacalles, balconeras, columneras, lo que ha, en muy pocos días, de ayer a hoy, prácticamente ha cambiado y lentamente va devolviendo el paisaje natural de nuestra ciudad. Creo que es un hecho a valorar, en mi caso personal, me retiro ahora y vamos a seguir retirando cartelería. Es un hecho que sí da para invitar, en un ámbito como este, donde habemos por lo menos tres fuerzas políticas representadas, invitar a todos que hagan su trabajo también. Devolvámosle a la sociedad la ciudad que por unos días y por tema de la competencia electoral había quedado atrás. Un hecho positivo que quiero destacar. Lo otro, señora Presidenta, decir que en la última hora, las dos últimas horas, tomó Estado público lo que los cinco partidos firmantes han dado en llamar compromiso por el país. El Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente acaban de suscribir un documento de 13 puntos que nos pone de frente a las elecciones del último domingo de noviembre, entre Daniel Martínez y entre Luis Jacay. Nuestro candidato logró reunir con este documento el compromiso de 17 senadores, 17 de los 31 senadores, y 54 diputados de los 99 de la Cámara Baja. Lo que le da un respaldo político muy fuerte, una espalda ancha, como insistía Luis Lacalle Pou en toda su gira, que es, por sobre todas las cosas, un acuerdo político y programático sobre puntos bien importantes para el país. Mientras escuchaba los anuncios, logré anotar por ahí que lo primero será declarar la emergencia nacional en seguridad. Encarar ese tema que resultó visible, que es tan sensible para los uruguayos, ponerlo como parte del documento que el compromiso por el país va a llevar de ganar la elección a partir del primer día de gobierno. Mejorar las cuentas públicas. En estos días tomó estado público que el déficit fiscal se fue al 4,9%. El déficit de las cuentas públicas más lamentable de los últimos 15 o 20 años. Bueno, meterle el diente al tema del déficit público. Poner a las empresas públicas al servicio de la gente, no de una fuerza política, al servicio de todos los habitantes del país. Transformar la educación, ese tema que ha sido tan llevado y tan traído, pero que ha sido tan postergado, también será prioridad de un compromiso para el país. Proteger a los más débiles y preocuparse por los temas del trabajo y la salud de la gente. Bienvenida la fuerza política, el acuerdo político, repito, entre cinco partidos, 17 senadores y 54 diputados que pondrán al país adelante desde los próximos días. Muchas gracias. 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 Gracias.